Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Qué es la vida? ¿Cielo e infierno existe? ¿El anticristo 666? ¿El fin del mundo se acerca? ¿Jesús viene otra vez? ¿Señales antes del fin? ¿Dios existe? ¿Mito o realidad? Es tiempo de respuestas. Es tiempo de la verdad. Con el pastor y conferencista Pablo Víctor Co. Tiempo de la verdad. Teléfono 3462-590512. E-mail tiempodelaverdad21 arroba gmail.com. Días de reuniones. Domingos, 17.30 horas, en Saavedra 2045. Venado Tuerto. Hola, ¿cómo están? Es un gozo y una alegría una vez más poder estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra en este programa Tiempos de Verdad, donde estamos descubriendo juntos un montón de verdades que Dios nos va revelando a través de su palabra. Estábamos viendo en la conferencia pasada todo lo que se va a ver en el cielo cuando la iglesia sea arrebatada para el cielo. Habíamos visto cómo Juan es arrebatado al tercer cielo, ve una puerta abierta, se impacta a ver el trono de Dios y el que está sentado en el trono. Dice lo que lo ve como una luz inaccesible, como piedra de jaspi, de cornalina. Ve el trono y a su vez también está viendo el que está sentado en el trono, ¿cierto? Que es impactante. Y terminamos esa conferencia con el candelabro, que es un lenguaje simbólico, la representación del Espíritu Santo de Dios, tan importante. Eso nos llevó casi todo el programa. Me había quedado solamente poder ver algún lugar en la Biblia donde este Espíritu Santo está representado. Por ejemplo, como está codificado en la menorá, que es el candelabro de oro. Así, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto y vi siete candeleros de oro. Apocalipsis 4, 5, dice, y en el trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Que es lo que estoy explicando un poco la semana pasada. También en Apocalipsis 3, 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, en Apocalipsis 1, 4, donde dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Acuérdense que dijimos que no eran siete espíritus santos de Dios, sino que era un poco la plenitud y la manifestación de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas, y en su diesta el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Apocalipsis 5, 6, donde dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, y en los ojos y detrás. Y Apocalipsis 2, 5, Apocalipsis 2, 5, que dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y repéntete ya las primeras horas, pues si no vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar. Esto es un poco, quería terminar con esto porque me parecía bien importante remarcarlo, y leer también allí en Zacarías, capítulo 4, en versículo de, podríamos leer del 1 al 6, donde está representado, Zacarías tiene una visión, y Dios le da una revelación y una visión de la representación del Espíritu Santo, y dice así, volvió el ángel que habla conmigo, y me despertó como de un sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete estuvo para que las lámparas que estén encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios a Zorobabel que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor de los ejércitos. El candelabro es la representación del Espíritu Santo de Dios en toda la Escritura. Entonces, vuelvo a repetir, para finalizar con este tema de la menorá, de la representación del candelabro como Espíritu Santo, es decir, que este es un lenguaje simbólico, la representación del Espíritu Santo con la menorá o los siete candelabros de oro. Proseguimos, cerrado este tema. Quería también, dice el verso 6, allí en el Apocalipsis, verso 6, está hablando que dice Juan que vio un mar y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ustedes fíjense que cuando Dios lo lleva al cielo, al apóstol Juan, es tan difícil para Juan visualizar y luego escribir sobre un papel esa revelación, esa manifestación que nunca había visto. Es algo muy difícil de poder llevarlo sobre un papel. Y dice Juan, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Dice, había como un mar de vidrio. Usted sabe que delante del trono había un mar de vidrio, pero también está diciendo que nos quiere un poco explicar la revelación, que hay una perfecta paz, una perfecta armonía y un descanso total en el cielo. Y el agua no se necesitaba más porque no había más nada para limpiar, porque los redimidos en la iglesia ya había sido purificada, no se necesitaba ya nada, había habido una purificación, había terminado la purificación de los redimidos. Entonces, dice que ve un mar como de cristal, y esto se mancha con los redimidos de la gran tribulación, con fuego y con sangre, tipo y figura de la ira de Dios desatada en la gran tribulación. Esto está aquí en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2, y dice así. Dice, Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las alpas de Dios. Y canta en el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero, son tus caminos, Rey de los Santos. Verdadamente, esa es la manifestación de los salvados en la gran tribulación que tendrán que dar sus vidas para poder ser salvos y entrar al reino de los cielos. Bien. Entonces, vamos a estar de lleno ahora, de nuevo en el capítulo 6 bis, donde dice que Juan no solamente que ve el trono, ve el candelabro de oro, tipo y figura del Espíritu Santo, sino que también ve el mar de vidrio y también ve cuatro seres vivientes. Acá quiero detenerme un minuto para poder explicar un poquito, para que usted pueda entender. Cuatro seres vivientes, dice que están junto al trono y alrededor del trono. Acá, esto hay que remarcarlo, no son cualquier seres celestiales. ¿Quiénes son? Son los querubines, son los querubines, son seres que están haciendo guardia delante del trono de Dios, son seres guardianes y están protegiendo el trono de Dios. Son poderosos, son inteligentes, son personajes, se llaman seres vivientes o querubines. y están siempre en la presencia de Dios. Fíjese, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 6, versículo del 1 al 8. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y a uno de los cuatro seres vivientes decir cómo con voz de trueno ven y mira. Están encargados, también ellos, de llamar a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Están encargados, son verdaderos adoradores de Dios, están encargados no solamente de eso, sino también de alcanzarle la copa a los siete ángeles para que los ángeles de las siete copas derramen la ira de Dios sobre la gran tribulación. Eso está allí en 15.7 donde dice y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de hora llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. No son cualquier ser celestial, tienen un un buen grado de autoridad. Viven alrededor del trono siempre clamando y adorando cabot, 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 es decir, santo, santo, santo. Tienen un escalafón de autoridad conforme a las salas que tienen. Este primer, el primer ser viviente Juan lo ve como con cara de león. Esto es todo un simbolismo. Simbolizan la 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 onipotencia de Dios. Estos son los que están sobre la tapa del propiciatorio este del arca del pacto que había en el templo de Dios. Ahí lo podemos ver en en Hebreos capítulo nueve Hebreos capítulo nueve cinco dice este podríamos leer del cuatro el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en las que estaban una urna de oro que contenía el maná y la vara de Arón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Estaban dos querubines con las alas abiertas sobre la tapa del propiciatorio. Son los que simbolizan ya dije la onipotencia son los que están se los ve como con cara de león esto un poco simboliza el evangelio de Mateo puesto que el evangelio de Mateo se lo presenta a Jesús el tema principal de Jesús es como el hijo de David y no nos olvidemos que la tribu de David tiene como lema la bandera el león de la tribu de Judá entonces es un emblema y también Jesús se lo presenta como el único heredero de la tribu de David así lo podemos ver en el mismo libro de Hebreo capítulo 1 versículo 2 Hebreo capítulo 1 versículo 2 y dice en estos posteros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo entonces tenemos con que Mateo lo presenta como el heredero de la tribu de David porque la tribu de David tiene como bandera o estandarte el león de la tribu de Judá el segundo ser viviente tenía semejanza como de becerro el becerro era uno de los animales que tenía tres requisitos el servicio la obediencia pero por sobre todo este como ofrenda a Dios no se olvide que allí en San Juan 1 29 Juan el Bautista cuando lo ve allí en Betávara cuando Juan el Bautista estaba bautizando y lo ve venir a Jesús dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es decir que Marcos lo presenta como una ofrenda perfecta como una ofrenda pura como una ofrenda digna y perfecta este es el único este en definitiva se lo presenta como este la ofrenda perfecta para la expiación delante de Dios este el tercer ser viviente se lo ve con cara era de hombre pero no era hombre esto es el evangelio de Lucas quiero explicar esto quiero detenerme un minuto en esto porque este pareciera que hubiera como una controversia porque en Colosenses 1 19 dice que le agradó al Padre que el Señor que Jesús se presente y que toda la plenitud de la Deidad estuviera sobre él entonces pareciera que fuera este si bien era el Dios hecho hombre dice en Filipenses 2 5 que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo este haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre es decir que se despojó de su gloria y entonces se presenta como un hombre pero él era Dios y era hombre al mismo tiempo cierto 100% Dios y 100% hombre pero cuando tuvo que ir a la cruz lo hizo como hombre porque se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres por eso que fue una ofrenda perfecta el tercer ser viviente dice que el tercer ser viviente que tenía imagen de hombre ahora este el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando es lo que ve Juan esto representa el evangelio de Juan que presenta al Mesías Jesús desde el primer versículo este como una como un personaje una figura divina tal es así que desde el primer este capítulo y versículo 1 dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios está presentando al Señor Jesús Jesús y su divinidad en otras partes para poder este visualizarlo mejor para que usted lo comprenda mejor el Padre es el cerebro creador el Hijo es la palabra es el verbo que sale de la boca del Padre que ordena y el Espíritu Santo es la mano ejecutora entonces tenemos una armonía una coordinación de la actividad divina actuando siempre de esta manera el Padre el cerebro creador el Hijo es el verbo es la voz que sale la palabra que sale de la boca del Padre y el Espíritu Santo es la mano ejecutora la que lleva a cabo todas las cosas también estos seres vivientes tenían la tarea de transportar al mismo Dios de los cielos en el Salmo 18 40 usted lo puede leer dice que Dios cabalga sobre los querubines en las alas del viento dice la escritura ahora verso 8 se veían llenos de ojos dijeron Ezequiel y Juan un poco hablan de la omnisciencia de Dios en esta parte lo podemos buscar allí en Ezequiel 10.12 en Apocalipsis 4.8 nos explica un poco dice la palabra y los cuatro seres vivientes tenían cada uno siete alas alrededor y por dentro y estaban llenos de ojos si usted lo ve esto es como que espanta está viendo algo que es imposible de ver pero esto es algo simbólico estaba viendo de la plenitud de la visión de estos cuatro seres vivientes o de estos querubines un poco explica la plenitud de la visión de estos seres poderosos que están juntos y alrededor del trono de Dios como guardianes de Dios como adoradores de Dios como servidores de Dios están para todos lados junto con el Señor bien queremos leer ahora versículo 9 que dice y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos dice el verso 10 24 ancianos se postan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas en el versículo 4 también dice y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oros en sus cabezas la gran pregunta es quiénes son estos 24 ancianos lo primero que quiero aclarar es que la palabra ancianos este es una palabra que aquí en occidente se identifica con personas con mucha edad con personas que han entrado en los años robustos en la tercera edad pero no es así en el mundo oriental porque en el mundo oriental se califica como ancianos personas sabias este personas con con buen testimonio personas con experiencia con sabiduría capaz de aconsejar en este caso este por la palabra de Dios son consejos prudentes que Dios ha capacitado a personas que han llegado este a recibir la iluminación de Dios y la palabra de Dios les es revelada y son personas idóneas y dignas para poder aconsejar este a los que se los necesita tal es así que por ejemplo allí en en Apocalipsis 5 5 dice y lloraba yo mucho dice Juan porque Juan no veía a nadie digno para tomar el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono el padre estaba sentado en el trono y tenía un rollo sellado con siete sellos y no se veía ninguno digno o alguno que calificara para tomar el rollo de la mano de Dios y leerlo entonces dice Juan yo miré en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y no había ninguno digno entonces allí aparece uno de los ancianos que estaban sentados en los 24 tronos y le dice y uno de los ancianos me dijo no llore he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el sello y desatar sus siete sellos acá los encontramos aconsejando entonces no son personas improvisadas son personas con categoría son personas prudentes son personas que no por algo Dios los tiene al lado de él aconsejando a los demás ¿cierto? ahí también podemos ver en 7.13 dice Juan entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son? cuando Juan está en el cielo ve gente vestida con ropas blancas que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo este entonces se le acerca a un anciano y le dice uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? y yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero es decir que se le había dado autoridad y poder para que desde el cielo pudiera ver qué estaba pasando aquí en la gran tribulación vamos a decir en un minuto ya venimos enseguida Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad Teléfono 3462 590512 E-mail tiempodelaverdad21 arroba gmail.com Días de reuniones Domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Bien, ya estamos de nuevo entonces quedamos con la pregunta de quiénes son estos 24 ancianos usted sabe que hay muchas conjeturas y muchas suposiciones y eso es lo que queremos descartar en estas charlas sino que queremos ir a la verdad que nos narra la palabra de Dios muchos dicen que son los 12 apóstoles y 12 representantes de los patriarcas del Antiguo Testamento formando los 24 ancianos que están sentados en los 24 tronos alrededor y junto al trono de Dios en lugar preponderante y de privilegio que todos quisiéramos estar porque en ese día va a haber millones de millones de personas y de ángeles bueno seguramente que va a estar todo ordenado pero ellos quiero explicar que ellos van a tener el privilegio bien ganado por supuesto de sentarse en un lugar preponderante alrededor del trono otros creen solamente que pertenecen a la iglesia es decir que son los 12 apóstoles más 12 personas con testimonio jerarquizados por el servicio fehaciente que han tenido y Dios les da un lugar de privilegio junto con los 12 apóstoles deben ser 12 representantes más de la iglesia de todos los tiempos entonces ocuparían los 24 tronos cualquiera fuera lo real de estas dos meditaciones que estamos haciendo lo bueno es que qué bueno vuelvo a repetir el privilegio de poder estar sentado en un lugar tan especial yo creería en alguna manera que es la iglesia de Cristo que está sentada ahí porque en todo lo que pasa en el siglo prácticamente el privilegiado más grande es la es la iglesia de Cristo este la que la que se esforzó la que la que fue probada este la que la que tuvo poca fuerza la que se quiso superar la que quiso este adorar y ser seguidor este de un Dios que nunca vimos pero que sí creímos en él y y depositando todo nuestra esperanza y nuestra fe en la Biblia que es la palabra de Dios y tirando toda nuestra confianza y la esperanza en lo que el Espíritu Santo de Dios junto con la palabra que es Espíritu y vida nos fueron marcando pero sobre todas las cosas también porque hemos comprobado por el Espíritu Santo de Dios la tremenda veracidad y el cumplimiento fiel de la palabra de Dios en todo sentido ya lo dijimos cuando hablamos en esa conferencia la veracidad de la palabra como es tan contundente y tan glorioso ver el cumplimiento de las Escrituras y más en estos tiempos cuando estamos llegando al fin de la gracia al fin del tiempo de la Iglesia al fin del tiempo del Espíritu Santo al fin de la dispensación este que se va viendo todo como más claro como como que las revelaciones que están escritas en la palabra no es que haya nuevas revelaciones porque ya está todo revelado sino que viene una nueva iluminación a la revelación de la palabra de Dios es como que Dios iluminara para que podamos ver cada día más claro el cumplimiento extraordinario de las profecías bíblicas bien entonces en el libro de Apocalipsis encontramos que se entonan muchos cánticos alabanzas y adoración por ejemplo en el verso 9 4 9 podemos ver que dice y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas no quieren perder un segundo de tiempo de la oportunidad de adorar al rey de gloria tenerlo allí y enfrente debe ser algo extraordinario el ambiente de gloria el ambiente de poder de santidad de purificación de presencia que debe haber en esos momentos que no pierden la oportunidad para inclinarse delante del trono los representantes de la iglesia y adorar al Cristo de los cielos ahora no solo vemos quisiera hacer un asterisco aquí en esto porque no solamente notamos que adoran que exaltan y que alaban a Dios sino dice que como dice acá la escritura dice dice que y echan sus coronas delante del trono echan las coronas son 24 ancianos sentados en 24 tronos con vestiduras blancas y con corona en sus cabezas eso identifica plenamente la iglesia de Cristo ahora fíjese con cuidado Apocalipsis 1.6 quisiera leer y dice así la escritura y verso 1.4 vamos a leer Juan a las iglesias que están hacia gracia y paz a vosotros del que es el que era y el que ha de venir y los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre escuche esto y nos hizo reyes y sacerdotes de Dios su padre a él se alegría y el imperio por los siglos de los siglos en realidad Dios nos hace reyes y sacerdotes de Dios entonces aquí aparecen las coronas de rey que tiene la iglesia coronada por el señor Jesús pero no es una sola corona sino que son cinco coronas la primer corona es una corona incorruptible primera de Corintios 9.25 yo por tiempo no se las voy a poder leer por eso siempre digo que estas conferencias no las profundizamos porque no tenemos el tiempo necesario esta es la segunda conferencia de lo que estamos hablando de lo que se va a ver en el cielo y tendríamos que hacer otras conferencias más porque no podemos detallar todo con cuidado para que usted pueda entender pero si podemos tocar un poquito por arriba primer corona incorruptible primera de Corintios 9.25 la segunda corona es una corona de gozo primera no se olvide que acá en la tierra podemos tener alegría pero gozo solamente tienen los hijos de Dios el gozo que le da el Espíritu Santo de Dios a todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y Señor corona de gozo primera de Tisalicense capítulo 2 versículo 19 corona de justicia segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 corona de vida Santiago capítulo 1 verso 12 Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 este y corona de gloria primera de Pedro capítulo 5 verso 4 quiero aportarles algo este siempre que usted escuche la conferencia que atraiga su interés nunca la mire sin un lápiz y papel al lado siempre esté con lápiz y papel el creyente la persona que está interesada cuando Dios revela sus misterios y sus secretos cuando no es revelada la palabra de Dios siempre es bueno tener lápiz y papel un lápiz bien chiquito puede más que una mente que tenga memoria así que un consejo que le doy siempre siéntese con un lápiz y papel para ir notando citas bíblicas y un montón de cosas interesantes que quizás nos parecen interesantes pero a la media hora nos olvidamos bien dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 versículo del 7 al 10 dice así la palabra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y después dice echaron sus coronas delante del trono del padre es decir que los 24 ancianos se inclinan adoran echan sus coronas delante del padre y luego se dan vuelta y se postan delante del corredero de Dios es decir de Jesucristo esto demuestra la divinidad plena del hijo junto al padre demostrando que tienen los dos una misma adoración tanto el padre como el hijo y el postrarse el postrarse delante del trono de Dios significa adoración la adoración no es cantar ni alabar es postrarse porque si no una persona que no puede hablar no puede adorar sino que es postrar no solamente su cuerpo físico sino su espíritu y su alma delante de la presencia de Dios demostrando un poco la sujeción y el sometimiento cuando ellos echan las coronas delante del trono de Dios están demostrando humillación honra y sometimiento queriendo decir nuestro reino se somete a tu reino es un poco lo que quiere explicar este acto que está ocurriendo en el versículo 9 y 10 confirma los ancianos provienen de la iglesia comprada con la sangre del cordero dice la escritura les quiero dejar un versículo allí en Mateo capítulo 19 versículos 27 que le va a sacar toda duda Mateo 19 27 y dice así la escritura en Mateo capítulo 19 versículo 27 entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos y Jesús le dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria es lo que estamos estudiando vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel si la iglesia representada por los doce apóstoles va a estar juzgando a las doce tribus de Israel me parece que no puede ser que haya representantes de las doce tribus de Israel sentadas los veinticuatro tronos yo creo que va a ser la iglesia los doce apóstoles más doce creyentes con un testimonio espectacular y que Dios seguramente elegirá para que estén sentados allí ellos ocupan un lugar de honor de privilegio y están siendo recompensados en público por lo que han hecho en los secretos seguramente serían serán personas que han ganado almas que han pagado el precio de oración de ayuno de clamor de estar velando de estar aprendiendo las escrituras de estar llevando la palabra de Dios seguramente que Dios los tendrá bien en cuenta y que bueno que el privilegio que van a tener por eso digo que van a ser recompensados en públicos también dijimos que nos dijimos que nos damos cuenta que es la iglesia por la ropa que llevan son ropa de vestiduras blancas dice que el Señor Jesús se presentará a sí mismo una iglesia blanca pura sin mancha dignas de estar en la presencia de Dios Apocalipsis capítulo 3 versículo 6 Apocalipsis 3 y se acuerda pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete pues si no verás vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles el que tiene oído para ir oiga lo que el Espíritu Santo le dice y le enseña a la iglesia entonces este son dignos la iglesia está vestida de blanco la iglesia es la novia que se casa con Cristo simbolizando un pacto de amor y seguramente que siempre la novia tiene que estar impecable blanca con vestiduras resplandecientes dignas de estar en ese momento ahora las doce tribus de Israel también estaban divididas en tribus eran tribus sacerdotales tribus de Levi tribus sacerdotales también estaban divididas en cuatro en veinticuatro órdenes o veinticuatro grupos sacerdotales había una orden este donde no todos entraban al oficio del sacrificio en el templo sino que eran este eran turnando se turnaban sus funciones en veinticuatro grupos esto significa el orden sacerdotal es un orden de Dios cierto que el número veinticuatro el número doce es un número de las tribus de Israel de los doce apóstoles de las doce puertas de la gran Jerusalén tiene un un significado muy especial ahora estos veinticuatro ancianos portaban un testimonio de salvación este ¿por qué? porque ellos mismos cantan un cántico de redención de agradecimiento al Señor tú nos has salvado con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios están agradeciendo con sus cantos están diciendo nosotros somos el fruto de tu testimonio tú nos salvaste somos el testimonio de tu dolor de tu sacrificio de tu sangre de tu muerte y de tu redención por eso alababan y cantaban este al Señor podemos ver allí en Pedro capítulo 1 versículo 18 me gustaría leerles Pedro capítulo 1 versículo 18 donde dice la escritura sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo para este pero manifestado en los posteros tiempo por amor de vosotros bien cuando Jesús vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono esto era una costumbre judía que cuando los hijos este pasaban la mayoría de edad se llama barbiña esto se ocurrió en la fiesta judía más en los días de la fiesta de Roshaná o fiesta de las trompetas que se ocurrió en septiembre y octubre de una manera se conmemoraba este el 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 nacimiento del primer ser humano este en el libro del mazaj ahora dice Dios que se acercó al primer ser humano y le preguntó ¿sabes quién soy yo? y el ser humano dijo sí tú eres Adonai el todopoderoso el amo el señor el dueño ¿y tú quién eres? le preguntó Dios al ser humano y yo soy Adán le dijo este la A de Abraham la D de David y la M del Mesías por eso estos tres nombres estaban junto al primer ser humano por esta razón se recuerda el día del primer ser humano todos los pasos del Padre en las fiestas judías este y hasta en la entronización de Jesús son tienen raíces judías todas no olvidemos el lugar del mundo donde están ellos ¿cierto? ahora cuando llega la coronación de Cristo se publica hay un decreto supremo donde se publica por toda este por todo ese territorio lo que está por acontecer es como cuando uno está predicando ahora la palabra de Dios ¿qué es lo que va a acontecer? es como un decreto supremo que uno está haciendo que va siendo extendido por todo el mundo por eso dice la Escritura que se predicará el Evangelio es decir la palabra de Dios y luego vendrá el Señor es decir como hay un decreto supremo como que Dios a través de su palabra está invitando a la gente a las bodas del Cordero están los que aceptan y vendrán y están los que no aceptan por supuesto llegado el gran día las puertas del cielo se abrirán de par en par porque será un día especial y todo pueblo que se identifica con el Rey Jesús no se querrá perder ese evento para gozarse y alegrarse de la coronación de su Rey que compartirá su fiesta con todos sus seguidores y con todos aquellos que se han animado a creer en Jesucristo el Señor no hay Rey sin pueblo ni pueblo sin Rey el Rey Jesús pasa a recibir su cetro allí en el en Hebreos 1.8 Hebreos 1.8 cuando el Señor Jesucristo dice que pasa a recibir el cetro de las manos del Padre acompáñenme a Hebreos capítulo 1 versículo 8 y dice así la palabra del Señor mas el Hijo dice tu trono Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino es el báculo es el cetro es lo que está significando la vara de mando que tendrá el Señor Jesucristo usted fíjese que no cualquiera podría recibir un cetro en sus manos sino todos aquellos que estuvieran por recibir la corona del Rey el Rey solamente cargaba el cetro se recibía por por descendencia por poder supremo pero además era un bastón de mando delegado por Dios una fiesta inconmemorable una fiesta gloriosa que va a ocurrir en los cielos cuando trillones y trillones de ángeles serafines querubines arcángeles toda la hueste celestial estará presente con las millones de personas que va a formar parte de la iglesia personas de todo el mundo que van a estar viendo el acto supremo más glorioso que puede existir que es la coronación de Cristo allí en Daniel 7.13 me gustaría leerlo Daniel 7.13 nos está hablando que Daniel también tiene una visión de lo que va a pasar y dice miraba yo la visión de la noche dice Daniel y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercar delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lengua le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido mira que precioso que tremendo que hermoso el momento que nos espera a todos aquellos que nos hemos alineado debajo de Jesucristo el hijo del Dios viviente que hemos creído en su palabra y la importancia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que revela a Jesucristo por eso que hay mucha gente que no se le revela a Cristo porque porque no han creído en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que revela a Cristo a través de la palabra y Jesucristo es el que revela al Padre por eso quiero destacar la importancia del Espíritu Santo de Dios de la persona divina del Señor Espíritu Santo bendito sea su nombre el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros y es el que nos revela las escrituras y el que nos revela la persona gloriosa de Jesucristo de Nazaret y Jesucristo de Nazaret es el que revela al Padre será una coronación gloriosa esto es un poco el bosquejo por arriba que hemos podido llevar a cabo para que usted a través del apóstol Juan que fue arrebatado al cielo y lo que vio en el cielo él lo plasma sobre sobre Apocalipsis capítulo 4 y un poco lo que hemos querido llevar seguramente que la la próxima semana la próxima conferencia estaremos hablando del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero que es tan precioso y es tan lindo poder este visualizar a través de la fe y a través de la palabra lo que lo que va a ocurrir en ese momento veremos y viviremos de especial manera aquel día glorioso donde estaremos en el comienzo de una gran fiesta este por toda la eternidad el Padre sentado en el trono el Hijo coronado el Espíritu Santo representado simbólicamente por el candelabro de Olo por la menorá este millones y millones de personas representando la Iglesia allí presente con los 24 tronos y los 24 ancianos alrededor del trono con los 4 seres vivientes con los serafines ángeles querubines este tronos principados potestades este de Dios que hay allí en el cielo muchas personas con palmas en sus manos que representan a la Iglesia de la Gran Tribulación y seguramente el pueblo de Israel el pueblo de Dios que ha sido salvo este en la Gran Tribulación estaremos todos participando de momentos memorables y gloriosos por eso siempre digo que lindo es ser cristiano que lindo es poder conocer la verdad de Dios no solamente para tener una mejor calidad de vida aquí sobre la tierra para tener paz en el corazón una familia estable un matrimonio estable hijos criados con visiones cristianas y con verdades bíblicas que seguramente serán personas de bien pero con la esperanza gloriosa de que como dijo Cristo allí en San Juan capítulo 14 si creete en Dios creete también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuere yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar morada para vosotros y si me fuere vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis tremenda esperanza no creo que es una esperanza más gloriosa y más maravillosa para un ser humano venciendo a la misma muerte porque nosotros los que estaremos quizás en el arrebatamiento pero también habrá personas que han muerto y serán resucitadas este porque dice la escritura al final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que habremos quedado volaremos al cielo con el Señor y así estaremos con el Señor para siempre esta es la esperanza gloriosa que Dios nos marca en este día y que yo le invito que usted también pueda ser participante porque todavía hay tiempo porque todavía la gracia de Dios no se ha levantado porque todavía la iglesia de Cristo está sobre esta tierra porque todavía falta no sé si una hora un día un año para que Cristo venga pero los tiempos nos están gritando que estamos en los tiempos finales en los días postreros donde una iglesia que sea preparado volará al cielo con Cristo yo le invito que usted si quiere pueda recibir este Cristo en su corazón para que usted también sea participante de este evento glorioso acompáñeme por favor en esta oración si quiere recibir a Cristo diga conmigo Padre en el nombre de Jesús te doy gracias porque tu palabra ha activado mi fe Señor creo de corazón Padre yo este Señor pronuncio y me confieso que soy un necesitado de ti me arrepiento de mis pecados de mis errores de mis faltas de mi ignorancia espiritual Señor y abro mi corazón en este día para recibir la persona gloriosa y bendita del Espíritu Santo porque Él me revelará Jesús y me revelará las Escrituras Señor y podré ver lo que antes no veía y podré creer lo que antes no creía Señor transformame en otra criatura Señor bendice mi vida bendice mi hogar mi familia mi matrimonio mi presente y mi futuro te acepto como mi salvador y te acepto como mi Señor porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación de que tú eres mi Señor y mi Dios este que la que el amor del Padre que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes que Dios les bendiga Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad teléfono 3462 590512 e-mail tiempodelaverdad21 arroba gmail.com Días de reuniones domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Ciete de la Verdad Ciete de la Verdad